Señor, ¿qué tal el calor? No manches, ¿cómo pueden aquí? Yo vengo de allá del México y está tremendo aquí. No, de hecho muchas temperaturas arriba de 40 grados, 39, 38 más o menos. ¿Cómo estamos ahorita yo creo? Yo pienso que 36, pero una estación térmica de 42 tal vez. Algo así, ¿verdad? Está fuertísimo, oiga. Oiga, señor, quería preguntarle qué opinión tiene acerca de estos casi 5 años de la administración del presidente López Obrador. ¿Qué opinión tiene acerca de la oposición del PRI, del PAN, del PRD? ¿Realmente han sido un verdadero contrapeso? Pues ellos ya han tenido su oportunidad, pero nunca la aprovecharon, sí. Y ahorita no traen un buen candidato a ellos. Anteriormente el candidato del PRI era automáticamente el presidente de la República, ahora no. Ahora, por ejemplo, el candidato que va a salir de Moreína o la 4T, seguramente que se va a ser el próximo presidente. Presidente o presidenta. ¿Usted con quién está? Ya ve que suenan ya, por ejemplo, Claudia Shemo, Marcelo Ebrard, Ricardo Morreal, Adán Augusto, Noroña del PT. La verdad, así es como mucha gente con Noroña, porque es una persona inteligente capaz. Sabe mucho y se expresa, pero de una manera fácil, ¿no? O sea, que eso da a la gente la confianza. Y es un hombre valiente más que nada, ¿no? Pues no sabemos, este... La pregunta es, Noroña viene como el PT, ¿no? Pero no sabemos si va también con Morena o es diferente. Si gana él la encuesta, él iría con Morena. PT, Morena y Verde. Yo creo que él es el bueno, pues sí, la verdad, ¿no? Esperemos que el próximo presidente, sea que sea, pues continúe con nuestro presidente Andrés Manuel y que nuestro país siga adelante. Perfecto. Señor, qué amable. Muchas gracias. Hasta luego. Hola. Pues vamos aquí a continuar. Ay, la verdad, yo me quiero ir por aquí porque sí, estamos como 38, pero con una sensación térmica de 50 grados. Ya le exageré yo, pero es que sí está, está tremendo, oigan, en serio, está fuertísimo, fuertísimo. Pero vamos a seguir aquí, al pie del cañón. A ver.